Imagina que hoy es un día muy especial para ti. Vas a estar frente a muchas personas y te enteras que saben algo de ti que no te habías atrevido a contar por miedo a su reacción. Este es el contexto en el que aparece este hermoso poema que elegí leerte hoy. Y lo elegí porque el día 28 de junio es Día Internacional del Orgullo Gay. Se celebra desde hace 50 años. Como te decía, el autor de este poema es un escritor dibujante de web de un coreano. Para no errar en la pronunciación, este es su nombre. Y su hermoso poema se llama Soy un diamante. Soy una roca. Adelante, búscame. No me moveré ni una pulgada porque soy una roca. Adelante, golpéame. Soy una roca sólida. Adelante, déjame en la oscuridad. Soy una roca que brillará sola. No me rompo. No me quemo ni me descompongo mientras voy en contra de la naturaleza. Yo sobrevivo. Soy un diamante. Deseo que te haya gustado y que en esta contingencia, además del mar de emociones que estamos viviendo, entre esas también venga el apoyo y sobre todo el amor. Gracias.